esta pregunta y nos la hemos hecho cientos de veces y hoy quiero traerles algunas de las perspectivas con las que yo trabajo y con la que resuelvo esa pregunta y es como ganar bitcoin como carajos ganar bitcoin acá en Colombia se utiliza mucho el término carajo y se los comparto sin más preámbulos para los que llegan por primera vez al canal mi nombre es Freddy, mi intención y mi propósito no es otro que ganar dinero que ganar bitcoin y acumular bitcoin para tener una vejez digna y este es mi sistema de pensión, mi sistema de acumulación con lo que trato de procurarme una vejez digna en el futuro y dejarle algo, un portafolio cripto a mis hijos como herencia ese es mi propósito y mi intención y en este buscar de opciones pues tengo una información accedo a una información de alto valor que es lo que hago compartirla con ustedes entre más personas nos estemos rodeando y capacitando y empapando de este tipo de información pues menos tontos vamos a ser, menos susceptibles de ser engañados vamos a ser y menos idiotas útiles en este circuito vamos a ser este es el objetivo principal y mi intención y mi propósito sin más preámbulos vamos por ello quiero empezar con mostrarles lo que he recabado en casi estos seis años que llevo investigando en el mercado cripto estos seis años me permiten hablar desde la experiencia desde el conocimiento de causa a mi ya me han robado, me han estafado participé en los primeros, como conocí bitcoin lo conocí a través de estos scams, pirámides, esquemas post y redes de mercadeo que ofrecían un montón de cosas pero en fin, así llegué y así lo conocí y bueno, ese fue el camino que me tocó hasta que un día dije no esto hay que tomárselo en serio esto no es una apuesta, yo no soy apostador quiero educarme, capacitarme, instruirme, investigar, leer y todo lo que vaya encontrando porque estoy absolutamente seguro de que hay una manera de ganar dinero de forma legal, honesta y digna y lo voy a encontrar y se lo voy a compartir a más personas y así nació la idea del canal y también el principal propósito para mi fue crear este canal como un medio de comunicación con mis hijos en el futuro ellos en este momento no están muy interesados en el mercado cripto pero un día van a tener que acceder a ese portafolio van a tener a su papá hablándoles en un video en un canal de YouTube en el futuro entonces ese es mi principal objetivo entonces quería compartírselos hoy no olviden suscribirse, darle un like esto no les cuesta absolutamente nada y si me ayudan un montón para que esta información pueda llegarle a más personas solo piense en esto si hay más personas viendo información de este tipo educándose financieramente indagando son más personas que van a estar preparadas para no caer en todas estas estafas esquemas Ponzi esquemas piramidales etcétera, etcétera y hasta el mismo gobierno porque el gobierno también nos miente las industrias nos mienten los fondos de inversión nos mienten los bancos desencuentra cuántos bancos se han quebrado en los últimos dos años quién le ha respondido a los usuarios entonces entre más informados y más preparados estemos vamos a estar menos susceptibles de ser vulnerados nuestros derechos, de ser robados y de ser estafados entonces el video de hoy se llama así ¿Cómo ganar Bitcoin? ¿Cómo carajos ganó Bitcoin? Obvio aquí no están incluidas las formas ilícitas ilegales inescrupulosas sin integridad nada de eso aquí les estoy hablando de las formas reales honestas dignas de ganar Bitcoin bueno quiero hacer esa salvedad porque mi canal no se presta o yo nunca me he prestado para compartir información de pirámides o de esquemas o de ese tipo de cosas de las cuales también como les decía al comienzo fui víctima entonces para mí hay siete formas en este momento con las que yo obtengo Bitcoin y se las voy a compartir recuerden que esto no es ningún consejo recomendación de inversión no es ninguna señal de de consultoría o educación financiera o capacitación o asesoría financiera simplemente les comparto mi experiencia muchas de estas ya las hemos visto en el canal quizás usted no les haya prestado atención porque a veces uno se ve a llevar es por el fondo por lo que está de moda por lo que da plata rápido y no me interesa leer capacitarme etcétera entonces yo le invito a que cambie esa óptica porque si no hay educación si no hay información si no hay preparación pues nunca vamos a salir del estado en el que estamos si la única el único camino real serio para salir de donde estamos es educándonos informándonos capacitándonos y preparándonos entonces voy a hablar de esta primera opción o forma o camino como usted lo quiera llamar para ganar Bitcoin y es a través del staking y o farming cuando yo hago staking o farming me permite colocar mi Bitcoin para que trabaje ya sea en un pool de liquidez o en una FAR y que esas recompensas por ese staking o por ese farming me sean pagadas en fracciones de Bitcoin yo aquí les he hablado en el canal de algunas de ellas si usted en el buscador de mi canal coloca experts ahí va a encontrar los videos que están explicados muy bien como funciona esto si usted también coloca aquí en Nexo también va a encontrar la forma segura de ganar cripto haciendo staking ganando Bitcoin recompensas en Bitcoin haciendo staking de Bitcoin con Nexo Bank que es un banco que ha demostrado para mi grata sorpresa ser de las pocas empresas norteamericanas que no es una estafa y que no nos roba y que hasta el momento ha sido pues transparente hay otra empresa canadiense que se llama Lend también habla creo no sé si hable ya aquí en el canal pero en este momento no tengo no tengo inversión con ellos porque la pasé toda para Nexo y este es otra opción que tenemos para hacer lo mismo entonces son estos tres si usted quiere ahondar lo invito que vaya mire el video de Experts mire el video de Nexo mire el video de Let y hay algunos decks que nos permiten también recibir las recompensas de nuestro staking con Bitcoin si este es un tema que les interesa les llama la atención me lo dejan saber y hacemos un video específicamente para mostrar cuáles son esos decks que nos permiten obtener las recompensas o mejor cobrar las recompensas de nuestro staking y farming en fracciones de Bitcoin la segunda opción que hay para ganar Bitcoin es con el minado de Bitcoin si si usted tiene la posibilidad de construirse un rig de minería y tiene acceso a energía gratuita si es posible porque si no no va a ser rentable el minado sigue siendo una opción real de minado también yo hablo acá en el canal de Ecos Mining que es lo que pasa con la minería de este tipo minería en la nube llevamos dos años con el Bitcoin cayendo hasta ahora este año o ya finales del año pasado empezó a recuperarse entonces existe algo que es muy complicado de explicar lo haré si si ustedes quieren que se los explique me dicen y hago un video específicamente sobre esto que es el poder de minado o hash rate cuando hay una competencia feroz por el hash rate el minado de Bitcoin no es tan rentable y puede que en unos momentos del contrato completo el contrato que yo tengo con Ecos Mining es a tres años si y la idea es que durante esos tres años pues voy a recuperar la inversión y voy a tener una utilidad de más o menos un 15 20% estimado que va a ser pagado en Bitcoin entonces yo ahí puse un un contrato de minería de 700 dólares el estimado es que voy a recibir entre unos 900 y hasta 1000 dólares en Bitcoin si pero hay que esperar tres años o sea esto no es para todo el mundo el minado de Bitcoin hay que entenderlo y mirarlo muy bien con lupa porque no todo el mundo lo entiende la gran mayoría se ponen a ver los resultados al mes a los dos meses y dicen perdí mi plata me robaron me estafaron entonces eso es otro tema para un video completo o unos tres videos porque no es fácil de entender no es fácil de explicar en este video de Ecos Mining ahí trato de cubrirlo para que si usted quiere verlo pues ahí está la información entonces como lo digo aquí sigue siendo una opción vigente aunque ya muchas complicaciones por el monopolio de las empresas mineras como lo he dicho en otros videos BlackRock y Vanguard y Fidelity ya son accionistas de las cinco empresas más grandes de minado de Bitcoin entonces ellos lo que están haciendo es asegurándose una provisión del Bitcoin que quede por minar para sus fondos de inversión pero si usted en su casa puede montarse un RIC o si tiene acceso a internet no gratuito sino energía gratuita pues puede minar con un RIC de minería eso lo puede hacer uno sin tanto complique pero si se puede hacer y sigue siendo vigente la tercera forma para ganar Bitcoin es que si usted ofrece servicios profesionales o venta de productos o tiene un almacén algo como lo que se está haciendo ahorita en El Salvador que es uno de los pocos países que tienen al Bitcoin como moneda de curso legal con la cual usted puede recibir pagos localmente nacionalmente en Bitcoin allá vemos que hay cafeterías que reciben pagos en Bitcoin que usted si tiene un almacén donde vende jeans computadores cualquier cosa puede aceptar pagos en Bitcoin y esta es una forma muy inteligente de captar fracciones de Bitcoin e ir acumulando esta es una forma inteligente y con interés compuesto de acumular Bitcoin porque digamos usted hoy vendió un café en un dólar dos dólares pero el Bitcoin subió en un mes un 50% eso es como si usted hubiera vendido 200 cafés entonces es una forma muy inteligente de ganar Bitcoin y recibirlo como una forma de pago por sus servicios por su producto por su consultoría por su tiempo etc la cuarta forma es comprarlo en un exchange de criptomonedas y ponerlo a hacer staking dentro del exchange con el módulo ART que tiene la gran mayoría de exchanges o también ponerlo en un robot que sea DCA o Infinity Grid que también vaya estando comprando y vendiendo comprando y vendiendo o sea cuando baja de precio compra y cuando sube vende y así y va utilizando las utilidades como un interés compuesto en un ciclo sin fin por llamarlo así por eso se llama Infinity Grid Trading también también ya tengo algunos videos acá si usted pone creo que es Infinity ahí lo va a encontrar Infinity Infinity Grid Trading miren ahí hay varios está Pionex está KuCoin hay Crypto Trading con BitGap que es un excelente bot entonces esta es otra forma en la que podemos ganar fracciones de Bitcoin de esa manera esta quinta pensé y dudé en colocarla porque pues muchos me van a decir oiga pero los Aerox y los Fawcett si pero de eso tan bueno no dan tanto y la gran mayoría son puros scams puros estafas entonces con esto hay que tener un cuidado enorme porque nos usan como idiotas útiles para ver videos para darle like a post para compartir con otras personas nuestros enlaces de referido etcétera etcétera y cuando vamos a ver al final no nos pagan nos ponen condiciones esto ya lo vi y también lo expliqué con Storm Storm Game se llama si aquí está explicado perfectamente cómo funciona Storm Game mirando con el celular nos dicen que es una maravilla esto funciona pero se los explico de una vez lo que usted gana con el minado utilizando su celular no lo puede retirar solo puede retirar las utilidades que obtenga de hacer trading de futuros con lo que se ganó minando ya entonces digamos usted se ganó 10 dólares minando esos 10 dólares abre una posición de futuros y con esa posición de futuros obtuvo 5 dólares puede retirar esos 5 dólares los 10 de minado nunca los va a poder retirar porque es como una forma en la que ellos garantizan que usted va a entrar a futuros y el negocio de ellos es cobrar los fees de futuros entonces de una vez se lo explico para que usted pues no caiga en esto sexto que es el que ahorita se está poniendo en furor y gracias a todo este FOMO y todo este show mediático y espectacular que a este circo mediático que ha montado la corporatocracia en Estados Unidos con su cabeza BlackRock en primera fila es invertir en fondos de inversión de Bitcoin esto es invertir en Bitcoin sin tener el Bitcoin lo hacen a través de un operador o de un broker que en este caso para todos los fondos de inversión en Estados Unidos su broker va a ser Coinbase como yo les decía en otro video que está aquí en la creo que se llama todos contra Binance si es este la verdadera razón para perseguir a Binance si usted quiere entender por qué todo este FOMO del ETF lo ha manejado la SEC de esta manera tan paupérrima tan vergonzosa tan descarada tan corrupta en este video lo explico ahí usted va a entender cómo invertir los fondos de inversión de Estados Unidos estaban buscando manipular a la SEC para que sólo los ETF se aprobaran cuando ellos estuvieran posicionados y pudieran sacarle el mayor provecho a esta aprobación de los ETF y no que fuera Binance el Exchange que se fuera a beneficiar de esto ellos querían primero organizar toda la estrategia al andamiaje organizar toda su infraestructura para que cuando se aprobaran los ETF esa liquidez que iba a entrar les entrara a los fondos de inversión de ellos y al Exchange norteamericano que ellos escogieron para hacer esto como broker que es Coinbase o sea el gran beneficio de esto va a ser Coinbase Coinbase le va a gestionar como broker Bitcoin a todos estos fondos de inversión norteamericanos entonces Coinbase va a crecer en los próximos 5 años de una manera brutal y lo que ellos no querían es que fuera Binance el que se fuera a beneficiar de todos estos enormes ríos de liquidez y ya para terminar y lo felicito por haber esperado hasta el final porque aquí es donde está la cereza el pastel la joya lo que para mí funciona mejor de manera segura controlada por mí mismo es tener un robot un robot que haga arbitraje cripto y que me permita alinear los pares ustedes aquí encuentran una lista completa de arbitraje esto lo he pedaleado bastante y lo he compartido bastante y les he dado pues los resultados los robots con los que he trabajado he trabajado con el Snowball Bot he trabajado con con otros dos bots que están aquí este es el ay se me fue el nombre ahorita miércoles Arby Bot Arby Bot y con el Snowball Bot de los que he probado para mí el mejor de lejos es el Snowball Bot pero he visto que este es un tema que a mí pocos le interesa por eso pues les dejo la información acá desde en cuenta que son videos que no tienen 200 visitas entonces pues desafortunadamente ahí sí es al gusto el consumidor yo lo explico acá y el que quiera consumir ese contenido pues es libre de hacerlo pero se los explico desde mi punto de vista usted tiene un bot conectado a su exchange en este caso Binance y a ese bot le dice que sólo quiere trabajar con determinados pares yo en mi caso estoy trabajando sólo con las 20 primeras criptos de más volumen cada 24 horas dentro de Binance así estoy yendo a la fija sólo lo que más negociación tiene dentro de Binance es lo que pongo a operar y entonces el arbitraje cripto el cripto arbitraje triangular de alta frecuencia lo que hace es exactamente un triángulo entonces digamos arranco en Bitcoin lo paso a Ethereum ese Ethereum lo paso a no sé a Atom y ese Atom lo vuelvo a Bitcoin en toda esa negociación y a veces se podían meter monedas Fiat aunque ya no lo hago porque esas monedas Fiat ya están más desprestigiadas entonces yo a veces ¿qué hacía? Bitcoin lo pasaba a Euro el Euro lo pasaba a no sé por ejemplo a Ethereum y ese Ethereum lo vendía y volvía a Bitcoin en el arbitraje hay muchas opciones y son transacciones que se hacen en tiempo real en fracciones o milésimas de segundo entonces si usted configura muy bien su bot le pone un excelente VPS que tenga una velocidad o un tiempo de respuesta muy rápido esta es una forma inteligente de poner a minar yo lo llamo minar porque es recoger fracciones usted está recogiendo fracciones con cada operación y con el Snowball Bot eso es lo que estoy haciendo en este momento estoy minando Bitcoin a través del arbitraje triangular del mercado cripto arbitraje triangular de alta frecuencia de esta manera estoy acumulando Bitcoin entonces estas son mis siete formas como se los digo staking o farming minado recibir pagos en Bitcoin comprar o utilizar el módulo ART dentro de un exchange de criptomonedas para ganar dinero ganar fracciones de Bitcoin no participo en ARTROZ ni en FAUSET de Bitcoin ya no hago eso pero igual lo cité porque pues muchos lo hacen no voy a invertir en un fondo de inversión prefiero tener los Bitcoin en mi wallet o mi cartera fría y el arbitraje triangular si siempre ha sido para mi un tema de mucho interés porque con un bot de estos yo puedo hacer lo que haría con un con un algoritmo de minado y con un hardware de minado lo puedo hacer aquí si y quizás a menor costo porque no tengo que pagar energía para un rig de minería no tengo que pagar un sitio de alojamiento internet etc aquí si tengo que pagar un VPS pero por por 10 o 12 dólares al mes lo puedo hacer y cuando el mercado empiece la tendencia alcista el Snowball Bot va a ser imparable eso si lo tengo absolutamente seguro porque si se ha dado estos resultados ustedes lo pueden ver coloquen Snowball Bot y ahí pueden ver todos los videos que hay con los resultados mes a mes de hecho publiqué un video ahorita en enero que muy pocas visitas tiene 290 visitas en 12 días pues es un tema que no le interesa a todo el mundo pero al que le interese ahí está la información están los resultados está la explicación está todo para mí es una de las formas más seguras tranquilas y sobre todo que está bajo mi control para obtener fracciones de Bitcoin mes a mes listo con esto me despido no olviden darle un like suscribirse al canal activar la campana de notificaciones gracias por el apoyo por las frases de aliento por dar a conocer esta información a todos sus familiares amigos enemigos compañeros de trabajo novias etc lo invito a que ayude a que esta información llegue a más personas es una forma de de ayudarnos entre todos entre más grande sea la comunidad que no siga haciendo las mismas estupideces que ellos quieren que hagamos pues no les va a quedar tan fácil gobernarnos y cambiarnos todas las reglas de juego nos vemos en la siguiente entrega un feliz día para todos y hasta la próxima vamos a ver